Estoy muy feliz de poder ver este patio repleto de gente, de gente nuestra. Yo siempre digo que para crecer hay que creer, hay que creer que podemos. Para crecer como persona, para crecer como equipo, para crecer como institución. Y hoy quiero contarles que la escuela hace muchísimas cosas que tal vez no se llegan a ver y que nosotros, cada momento cuando hablamos de la escuela primaria para jóvenes y adultos, nos emocionamos. Nos emocionamos porque sabemos el esfuerzo con el que llegan todos los días a la escuela. Gente que trabaja, gente grande, que como dijo Marisa, por diferentes circunstancias de la vida, tal vez no pudieron hacer su escolaridad en el momento que correspondía. Pero crecemos. Quiero contar algo de este año cortito. En marzo nos llegó una nueva normativa donde una de las docentes que teníamos tenía que pasar a trabajar con la EMPA. Dudamos mucho, tuvimos miedo, porque decíamos, ¿cómo puede ser que una docente nuestra la vamos a llevar a la escuela secundaria? Hoy estamos felices de ser una de las instituciones que por segundo año hace esta articulación con la escuela para adultos. Esta articulación generó que nuestros alumnos, que terminan el séptimo, puedan continuar y no abandonar. Algo que veníamos viendo que tal vez, por miedo, por vergüenza, cuando llegaba el momento de ir a la escuela EMPA, llegaba determinado mes del año y abandonaban. Hoy tenemos dos alumnas acá, presentes, que terminan su primer año y obviamente con todo aprobado y van a seguir al segundo, y la docente articuladora, Fernanda, que tuvo que cambiar su función, tuvo que cambiar su lugar. Pero así todo, todos los días venía a la escuela, estaba presente, estaba un rato con las chicas y después en forma conjunta iban y trabajaban. Eso es trabajo en equipo, eso es crecimiento. Y es una de las tantas cosas que la institución hizo. Otra de las cosas que tal vez no se ve, y voy a aprovechar hoy que tenemos a Mónica, que es la tesorera de la escuela, y está ahí varios de colegadoras a la vuelta. Que a través del trabajo y esfuerzo, y molestar, ir a Santa Fe, ir a escribanos para hacer los papeles, ir a la contadora, este año logramos que la cooperadora tenga la personería jurídica. Que tal vez, muchas le parece que no es nada importante, pero para nosotros como institución sí, es fundamental. Así que quiero agradecer y que le den un fuerte aplauso a la cooperadora que trabaja en la institución. Otra de las cosas que hicimos este año, y que hacía de 2019 que no lo podíamos llevar a cabo, es nuestro gran, soñado viaje de estudio. Nos agarró la pandemia, nos agarró un montón de situaciones económicas, y este año, con sacrificio y esfuerzo de todos los que están acá presentes, de las docentes que organizaron beneficio, que organizaron venta, hoy, este año, pudimos hacer nuestro viaje. 110 personas viajamos a Santa Fe y pudimos disfrutar un día maravilloso. Y otra cosa que quiero hacer también, que nuestra función como equipo directivo muchas veces es mediar, dialogar, llegar a acuerdo. Ustedes saben que ninguna de las instituciones de modalidad nocturna tiene un lugar propio, sino que compartimos espacio y generan muchas ocasiones, situaciones que no son muy lindas, o que se superponen con otras instituciones, como le pasó al CEPA de Galvez, que trabajaban en forma conjunta con la EMPA. Y el CEPA veíamos que venía creciendo continuamente en alumnado. Queremos agradecer a Viviana, directora de la Escuela Especial 2041, que nos dio una invitación... ...para que hoy los chicos del CEPA puedan disfrutar de su espacio, solo, en nuestro horario nocturno, y que con diálogo, con acuerdos, después de compartir instituciones, y es para el beneficio de todo. Estas pequeñas cosas hicieron que la escuela hoy siga siendo lo que es, gigante, que brilla, que ilumina, y que esto que hablamos que tiene luz propia, nuestra institución tiene muchas luces y hace que brille cada vez más. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Gracias.